Bueno, acá en Neuquén ya hace varios años que estamos trabajando. En los últimos años el aumento de donantes es importante. Igualmente, la verdad es que no estamos pudiendo dar respuesta a la sociedad neuquina. Ustedes deben saber que tenemos muchos pacientes con enfermedad renal crónica en Neuquén que están en diálisis. Tenemos casi 600 pacientes en diálisis. De esos pacientes, una parte importante está en lista de espera o en proceso de entrar a la lista de espera para un trasplante renal, para mejorar su calidad de vida, para poder vivir mejor. Mientras tienen que estar conectados a una máquina tres días en la semana o con diálisis peritoneal. Entonces, bueno, la idea es dar respuesta a esta sociedad y la verdad que es dificultoso porque, insisto, en Neuquén con la cantidad de habitantes que tenemos deberíamos tener, la donación deberíamos estar mejor. Estamos trabajando, pero bueno, es importante que la sociedad se abstraiga un poco de los problemas particulares, de toda la cuestión social que está pasando en general y que siempre en Argentina nos trasciende y tratar de pensar un poco en el otro. El ciudadano común ayuda educándose. Ser donante es muy difícil. Estamos más todos estar cerca, estamos más propensos a estar cerca de una lista de espera que ser donante. ¿Quién no tiene diabetes, hipertensión, o que fuma, o que tiene estrés, o que toma? Todos esos subgrupos de personas tienen alta chance del día de mañana estar en una lista de espera. ¿Cómo se evita eso con educación? El que sabe comer bien, el que sabe manejar su presión, el que sabe que tiene que hacer ejercicio, el que sabe que si está en una dosis de estrés por el trabajo abismal, hay que ser inteligente. Y eso es con educación. Cada provincia tiene su lista de espera provincial, en los que están a la espera del órgano. Específicamente son 100 personas. En realidad son muy poquitas porque, calculemos que si tenemos 600 personas en dialesis, teníamos que tener al menos 300, hay muchos que están cumpliendo los procesos para inscribirse a la lista de espera. Pero igual, son muchos, así que en realidad esos pacientes, una vez que están en lista, están continuamente esperando que uno los llame para decir que hay un órgano. ¿Cuánto tiempo aproximadamente? Es mucho, 10 años de espera, mínimo. 10 años de espera con una calidad de vida atada a una máquina. Exacto. Exacto. 320. 1120.